La Administración Municipal de San Gil, mediante el Decreto 112-137 del 2016, adoptan medios de control sobre la fabricación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación de artículos pirotécnicos en el municipio. Este producto será ofrecido únicamente en la Plaza de Ferias, y con el fin de crear una mejor seguridad a este lugar, el Cuerpo de Bomberos de San Gil se reunió con los comerciantes de juegos pirotécnicos para brindarles una charla de medidas de implementación y una socialización frente al decreto. De esta forma tratar, trazar unos lineamientos con ellos, el cual la idea es que si bien se autorizó yo en el municipio de San Gil la venta de estos artículos, no se presente en ninguna situación, ningún hecho que lamentar con respecto al manejo de artículos pirotécnicos en el municipio de San Gil. La venta de pólvora estará prohibida a menores de edad y personas en estado de embriaguez. El no manipulación de estos artículos precisamente en los alrededores donde se está haciendo el expendio de la pólvora y la otra socializar a través de ustedes que está prohibido el transporte de estos artículos en los vehículos de servicio público. Para el transporte también de estos se deben tener unas medidas de seguridad en vehículos totalmente adaptados para hacer el transporte de estos y contar con los respectivos permisos, ya que la pólvora será decomisada si no cuentan con todos los permisos y las medidas de seguridad para el transporte de la misma. Cabe recordarle a la comunidad sanjileña que los globos también están prohibidos. Ya que esto es causa de incendios forestales, entonces por favor estengámonos de utilizar estos elementos para las épocas de la temporada decembrina.